Ámbar Montenegro, como es de conocimiento público, se vio en una situación difícil, en una situación compleja, en una situación de la cual no podemos escapar de cura. Yo creo que todos podemos ser víctimas en algún momento de algo que es ajeno a nuestra propia voluntad. Ella, la noche de ayer, se vio involucrada en un accidente, del cual creo que está de más dar los detalles, pero que lamentablemente, ella ni siquiera se vio por enterada de lo que sucedía. Ella simplemente estaba detenida en un semáforo. Quiero agradecer a todas las personas que le han dado su voz de apoyo. Le han enviado mensajes y han estado con ella. Gracias también y lo hago por parte de Ámbar. Quiero agradecer a la producción, quiero agradecer a este canal, quiero agradecer a todas las personas que le han demostrado su cariño y su amor incondicional. Personas que pasaron hasta la madrugada, ayer, aún sin poderla ver, pero estando ahí, al pie del cañón, para hacerla sentir acompañada. Como sabemos, ella no tiene su familia aquí en Guayaquil, pero tiene personas que la amamos como si hubiera sido, como si fuese nuestra hermana. Eduardo, totalmente cierto el apoyo para ella. Muchos nos enteramos el día de hoy en horas de la mañana. Muchos de pronto intentamos comunicarnos con ella, pero... Por medio tuyo tuvimos la oportunidad de saber muchas más noticias. No tenía su celular, no tenía su teléfono. Ella fue víctima, porque es que siempre cuando uno cree que las cosas no pueden ser peor, hay gente desalmada, que se aprovechó la situación y se robó, por eso ella no ha podido comunicarse con sus seguidores. ¿Cómo está Ámbar, Eduardo? ¿Cómo la encontraste? La pregunta es, por supuesto, tiene que haber estado muy triste, pero ¿cómo la viste? ¿Cómo la sentiste, Ámbar? ¿Qué te dijo? ¿Cuáles fueron sus palabras? Bueno, Ámbar, obviamente yo tuve la oportunidad de hoy estar en horas de la mañana junto a ella. Me decía que estaba agradecida con las personas del orden público que se portaron muy bien con ella. La verdad, ella se sintió cuidada en todo momento, protegida, sobre todo en una situación tan difícil. Sobre todo acompañada de tanta gente que también dio cita, pero que lamentablemente no tuvo la oportunidad de estar ahí. Para todos los que fuimos a verla, fue bastante complejo. Muchos tuvimos que poner nuestras mejores caritas para tratar de estar apenas minutos con ella. Pero ella está tranquila, está en paz, un poco en shock, obviamente, por toda la situación. Y tal vez no entra en sí todavía de todo lo que ha pasado. Como yo le dije ayer de noche, iba a ser un día difícil y fue un día difícil sin duda. Y seguirá siendo, ¿no? Pero ella tiene fe, ella está agradecida, sobre todo por el cariño y el afecto y la muestra de amor tan grande que ha recibido de tantas personas, especialmente del equipo de este canal. Lloramos, como es normal, creo que en esa situación todos nos conmovemos, ¿no? Hasta yo cuando lo cuento es difícil. Nos dimos un abrazo grande, un abrazo sincero y el abrazo que creo que va a recibir de cada una de las personas que están aquí. Ella, en horas de la tarde, pudo ya salir, ¿no? Y retornará al programa seguramente el día lunes, una vez que ella también ya esté más tranquila, que esté más calmada y sobre todo con ánimo, ¿no? Luego toda esta situación en la que estuvo. Y es que es lamentable que después de tanta felicidad con la que Ámbar volvió a Ecuador, porque fue ayer que regresaba, todo esto sucedía. Yo creo que es también un momento y un quiebre para reflexionar a todos cómo la vida nos puede cambiar en un momento. Totalmente. Decirle a Ámbar que la queremos mucho, que tiene todo nuestro apoyo, que creo que ha sido demostrado por parte de todo el canal, por parte de todos sus fanáticos, de toda la gente que la quiere, y decirle a Ámbar que estamos muy orgullosas de ti, porque eres una persona que no huye, una persona que se queda, una persona honesta, que pudo, como en muchos casos, agarrar e irse, pero tu honestidad fue algo que el día de hoy te hace brillar mucho más, y te felicito por eso. Para Ámbar nuestra solidaridad y para el chico y su familia todas nuestras oraciones. Ámbar, que salgas de esta.